En esta clase vamos a aprender a sumar números decimales, así que empecemos con un ejemplo. Digamos que tenemos 2.53 más 5.347. La regla principal para poder sumar números decimales es que alineemos los puntos decimales. Entonces, esto quiere decir que al reescribir 2.53 y al reescribir el 5.347 debajo del 2.53, lo primero que hacemos es escribir el punto decimal, que tiene que estar en el mismo lugar. Y después proseguimos a escribir el 5 que está hacia la izquierda y el resto de números que están hacia la derecha, 3, 4 y 7. Entonces, tal vez para ustedes se les hace raro cómo queda esta suma, porque queda un espacio en blanco después del 3. O en otras palabras, hay dos números decimales después del punto en el primer número, mientras que hay tres números después del punto decimal en este número. Simplemente lo que debemos hacer es rellenar un 0 después del punto 53. El 0 no cambia el valor numérico. Siempre y cuando nosotros pongamos ceros a la derecha de las partes decimales, no va a cambiar el valor en absoluto. Y es totalmente correcto. Podríamos agregarle un 0 más inclusive a la derecha del 0 y un 0 a la derecha del 7 y no cambiaría la respuesta. Pero en fin, prosigamos con la suma. Ahora que tenemos la suma de esta forma, podemos proseguir como si fuera una suma de cualquier número. 0 más 7 es 7, 3 más 4 también es 7, 5 más 3 es 8, después sigue el punto decimal, que no nos olvidemos de escribirlo, y 2 más 5 es 7. Entonces, esta sería la respuesta a la suma. Prosigamos con más ejemplos para que esto quede claro. Digamos que nosotros tenemos punto 0, 0, 1, 7. Y a este número le vamos a sumar 5, 4, 8, 2. Entonces, recordemos, tenemos que alinear el punto decimal. Eso es lo primero, y después lo sumamos como si fuera una suma regular. Entonces, escribimos punto 0, 0, 1, 7. Que por cierto, podemos escribirlo como 0, 0, 1, 7. Y escribimos el punto decimal abajo. Eso es lo primero, para no equivocarnos en escribir este número. Y escribimos la cifra, 5, 4, 8, 2. Al igual que en el ejemplo anterior, hay un espacio. Mientras que el número de arriba tiene cuatro números decimales, después del punto decimal, el número de abajo solamente tiene 3. Entonces, les repito que podemos escribir un 0 y no cambia el valor del número. Siempre y cuando este 0 sea después de todos los números decimales, no hay ningún problema. Entonces, ahora seguimos con la suma. 7 más 0 es 7. 1 más 2 es 3. 0 más 8 es 8. 0 más 4 es 4. Y 0 más 5 es 5. Sin olvidarnos el punto decimal. Entonces, algo que podría ayudar acá, para ver que nuestra respuesta es correcta, es pensar en la magnitud de los números que estamos sumando. El primer número es un número muy pequeño, en verdad es muy cerca a 0. Y el segundo número es mayor que 5, es casi 5 y medio. 5.48, 2. Entonces, al sumar ambos números, vemos que la respuesta es muy similar al 5.48, 2. Lo cual nos dice que tiene sentido, porque al sumar un número como este, más un número pequeñísimo, la respuesta debe ser muy similar al número mayor, que es 5.48, 2. Entonces, prosigamos con un último ejemplo para dejar este tema claro. Bueno, entonces, digamos que tenemos 1.497. Y a este número le vamos a agregar 8.631. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Escribimos 1.497. Escribimos el punto decimal abajo y escribimos los números. 8.631. Y ahora proseguimos a sumar como si fuera un número cualquiera. Siempre y cuando mantengamos en cuenta el punto decimal. 7 más 1 es 8. 9 más 3 es 12. Entonces, 2 y lleva 1. 4 más 1 es 5. 5 más 6 es 11. Entonces, 1 y lleva 1. 1 más 1 es 2. Y 2 más 8 es 10. Ojo, no nos olvidemos que la coma va acá. Entonces, esta sería la respuesta a esta suma de números decimales. Para terminar, les repito. La suma de números decimales es exactamente igual a la suma de números regulares. Excepto que tenemos que tener cuidado con el punto decimal que esté alineado cuando lo sumemos. Y también les recuerdo que no afecta el valor de los números ni de la respuesta si agregamos ceros a la derecha del final de los números decimales de un número. Eso en caso que necesitemos rellenar para no confundirnos. Gracias.